algo que no me gusta de acá es que creen que las personas ya mayores de 60 años son ancianos mira cómo ponen un bastón en europa 60 años está empezando a vivir a los 65 recién se están jubilando y acá nos ponen como si fuéramos unos viejitos increíble